Para Kurt Heier, que tiene rescates en días consecutivos. Aquí algunas acciones. Este juego es para el Zarape. La derrota es para Eric Casillas. Y ahora, Zaraperos con marca de 20 ganados con 24 perdidos. Misma marca en estos instantes. Ahora también para los Guerreros, 20 ganados con 24 perdidos. Cuatro juegos abajo de los 500. Los dos equipos y Zaraperos en este ajuste que se ha hecho. Teniendo la serie y buscarán en unos momentos más. Cerrar semana de 500. Este hit que conectaba Sebastián García, productor. Ante Alex Anabia en la cuarta entrada. El batazo de Borroel. Tenía carrera producida. Timbraba el proto Rosario. Mafia Costa, uno de los claves hoy. Con ese sencillo que ya veremos después. En la sexta entrada, en un rally de tres que coronaría Zaraperos para alcanzar la victoria. El torneo, cuadranulado tremendo de Rifaela. Batazo productor de Fernando Villegas a banda contraria. El ataque con dos outs anotaba Henry Urrutia. Conchaba a Misael. Sin decisión se va. Tanto Ángel Padrón como Alex Anabia. Un relevaso de Aníbal que gana el juego. Segunda victoria para él en la campaña. Hicíamos batazo clave de Mafia Costa. Este también del proto al gap. De izquierdo y central. Timbraba Costa. Y los Zaraperos. Darían tres. Con este batazo al derecho Edwin García. Timbraba el proto. Revirada equivocaba. Marcaba el error y hasta la antesala. Llegaba el Tico Mireles. Pero no. Porque iba a ser puesto fuera de combate. Y así finaliza el juego.